Y que pasa chablar y bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Real Madrid Estamos muy cerca del final de la temporada, nos quedan 7 partidos de liga y las semifinales de la Champions Fin, hasta ahí hemos llegado, pero es que además de sus 7 partidos de liga, si ganamos el próximo, seremos campeones Y tendremos 6 jornadas en las que no jugaremos nada, absolutamente nada Bueno, simplemente llegar a 100 puntos, que creo que todavía podemos llegar Porque son 114 los totales que podemos sumar, hemos perdido 2 partidos, son 6 menos, 108 2 empates son 4 puntos menos, 104, sí, podemos superar los 100 puntos, vale Pues bueno, ese es el objetivo secundario que tenemos, hacer una liga de 100 puntos o más Vamos a comenzar el contra del Atletic Club, luego seguiremos contra el Rayo Vallecano Antes de meterlos en la Champions Partido contra el Liverpool, eliminatoria contra el Liverpool La ida en Anfield, la vuelta en casa, me gusta eso Y además, bueno, por aquí los otros partidos de liga que quedan Cádiz, Granada, el Clásico contra el Barça, Mallorca Y para cerrar el Levante, Unión Deportiva A priori parece que pinta bien Parece que podemos conseguir más de 100 puntos Contra el Liverpool, pues no sé qué equipo tendrá el Liverpool en este punto Lo veremos, pero Es que con el equipo que tenemos nosotros, como mínimo vamos a competirlo Y vamos a tener opciones de ser campeones hasta el final Ser campeones quiero decir de pasarse a la final de la Champions Vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar jugando contra el Atletic Club Ahí veis la clasificación, 83 puntos, nosotros 64 El Barça son 19 de ventaja con 21 en juego Si ganamos al Atletic Club, seremos campeones Así que al lío Es un partido que vamos a hacer en vista de la táctica A pesar de que el Atletic Club no esté Entre los equipos de Las competiciones europeas Pero es que es el partido que nos puede hacer campeones Así que no me la voy a jugar una simulación rápida Y a alargar El hecho de ser campeones, no, no lo vamos a hacer Podemos ser campeones ahora, vamos a ser campeones ahora ¿Vale? Esto es una regla nueva que vamos a meter a partir de ahora Partido de liga en el que pueda ser campeón Matemáticamente Partido que veremos en vista táctica Sea equipo de Europa o no Me parece que es una regla Interesante y necesaria Bueno, aquí vemos al Atletic Club Con paredes lesionado Y con poco más 4 estrellas de valoración Tan solo 72 en ataque Van flojitos Van flojitos, es lo que hay Van flojitos Mejor para nosotros Tenemos este partido Y va a mirar el 11, le ha dado sin querer nada Le ha dado sin querer Bueno, iba a mirar el 11 Bueno, pues ya no miro 11 ninguno Nos metemos en vista táctica Y bueno, pues salimos con el 11 titular Me habría gustado quitar Mbappé, por ejemplo De hecho solo habría quitado Mbappé Pero bueno Yo que sé, ha sido un error Bueno, ya se va a quedar evidentemente Lo cambiaron en la segunda parte Pues nada, pues me he metido así Sin querer Vamos Real Madrid-Atletic Club En el Bernabéu Podemos ser campeones de liga en casa David Rodrigo A la tercera Después de dos grandes paradas De Aguirre Zabala Marcamos el primero Estamos ahora mismo siendo campeones de liga Se ha jugado la primera parte Nos vamos con 1-0 al descanso Y la verdad que el Atletic Club Está plantando bastante cara Está jugando bastante bien el Atletic Club De los mejores equipos Que nos hemos encontrado en España Hoy Kilian que ha recibido en el área Y ahí está Kilian Con el disparo ese con el exterior Marcó el segundo Ya con 12 ventajas Esto no se nos escapa Tiempo de descuento Se va a acabar esto señores Y nos vamos a proclamar Campeones de liga En la jornada Pitas Pitas, joder, pita Vamos a proclamarnos campeones de liga En la jornada número 32 Con 6 jornadas de antelación Celebra el Bernabéu Celebra la afición Celebra el equipo Somos Campeones de liga Somos campeones de liga En el mes de abril ¿No? Estamos en abril todavía Sí, sí, sí Estamos todavía en abril Campeones de liga en abril Joder Es que es gordo esto Es gordo esto Tío, hemos metido muchísima distancia Hemos hecho Una grandísima liga Que todavía se puede ir A más de 100 puntos A más de 100 puntos Nos podemos ir en esta liga Y ahí veis como celebra el equipo Porque esto es Histórico 6 jornadas de antelación 6 jornadas de antelación Para ser campeones Veamos al equipo Como va a subir aquí A levantar el trofeo Lo va a levantar Nuestro capitán Diego Courtois Ese trofeo de liga Número Número muchos Número muchos No sé cuál es el número La verdad No llevo el recuento Y el de la Champions Lleva el recuento Porque sale el parche En el hombro De los jugadores Si no tampoco lo llevaría Veamos ahí como Tío Courtois Coge ese trofeo Coge esa Liga española Para levantar Al cielo de María Al cielo de Santiago Que además hemos ganado La liga en casa Y ya está Maravilloso chicos Ahí está El primer objetivo De hoy Cumplido Copa Ganada Liga Ganada Y ahora nos queda Relajarnos En la liga Lo que queda Que juegan los suplentes Bastantes partidos Vamos a meter Mucha simulación rápida También Porque toca No porque quiera Y bueno Pues a la Champions A la Champions El gran objetivo Ahora Es llevarnos La Champions ¿Lograréis prolongar La racha? Sí Por supuesto Por supuesto Por supuesto Bueno pues Ahí estamos Ahí estamos Señores 86 puntos En liga Son ya como veis 22 de ventaja Con el Barça Que como mucho Puede sumar 21 Así que matemáticamente Somos Campeones Vale Bien 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 No han pagado Por Google Los 250 millones Que pedí Vaya una pena Una pena Bueno a ver La liga Nos olvidamos A la liga un poco Aunque a ver Nos olvidamos a medias No me quiero olvidar Del todo Porque me gustaría Hacer 100 puntos Podemos hacer 100 puntos Podemos superar 100 puntos A ver A ver como A ver como organizamos esto No voy a aceptar La oferta de Irlanda del Norte Muchas gracias Tenemos lo primero de todo Un partido contra el Rayo Guayacán Y luego la Champions Hay que decir también Que hemos podido ganar La liga con 6 jornadas Antelación Porque los equipos De simulación rápida Nos han tocado casi todos Al final Y porque a mitad de temporada 3 equipos Se colaron entre los 7 primeros 3 equipos de los que No estaban participando En Europa Se colaron entre los 7 primeros Son dos causas Por las que Hemos podido hacer Un puntaje tan alto Y por las que Hemos podido ganar la liga Con tanta antelación Es probable Que en estos partidos Que ven ahora Que en teoría Son más fáciles Y contra rivales menores Perdamos más puntos Es que no quiero ni pensarlo Pero es que sí Es que vamos a perder Más puntos ahora Es que nos guste o no Lo normal es que Ahora contra el Rayo ya Problemas A ver De forma llegamos todos A tope ¿Verdad? Sí Incluido Mbappé También los suplentes Vale Pero yo voy a rotar De cara al partido Contra el Liverpool Lo que pasa es que Mirad Es que mirad La resistencia De estos jugadores Lo tenemos por atrás 92 94 93 92 96 96 Bellingham 97 creo 97 94 91 Y 89 Es que como mucho Quitaré Mbappé Es que como mucho Voy a quitar Mbappé Vamos a poner a Arda El segundo delantero A ver si engancha Al buen golito Y es que el resto Van a aguantar perfectamente Para llegar al siguiente partido Es que el resto Va a aguantar de sobra Para jugar contra el Liverpool Problema Subacción rápida Vale Bueno 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 3 a 0 Vale Hemos salido con todo Con casi todo Solo ha descansado Mbappé Ha hecho un gol que a Mbappé Otro Rodrigo Y otro Arda Vale Bueno Bueno Oye Por mi perfecto Ojalá sumemos victorias En todos estos partidos Contra rivales menores Ojalá Felipe Cardoso Felipe Cardoso Tienes muchas historias Tío ¿Por qué ofrecen cada vez menos Por este jugador? 700.000 Si ya tenemos ofertas aceptadas De un millón No bajo de ahí Informe sobre el filial Mirad este jugador Guillerme Barbosa Tiene una pinta tremenda Subirá en algún momento Quiere 16 años Espero que no me olvide subir Antes de acabar la temporada Por favor Luego Eduardo Pinto Lo mismo Lo que pasa es que este Todavía tiene 15 Este es más joven incluso Pero una pinta tremenda Por aquí Renato Rodríguez También Como así los tres Si son los tres más altos Diogo Santos también Parece que va a ser bueno Aunque no tanto Como los otros Vale bueno Victoria contra el Rayo Victoria importante Y ahora ¿Cómo llegamos al de Liverpool? Si no toca nada Llegamos bien ¿Verdad? Con el equilibrado Con el equilibrado Confirmadme que A ver vine Con el equilibrado Me estáis confirmando Que todos van a llegar bien Aquí le voy a poner Enfocado a rendimiento Arda que ha jugado antes Le ponemos equilibrado Ahí está Y contra el Liverpool Lo dicho Van a llegar todos bien Yo creo que incluso Kilian habría llegado bien Interrupción de Carlos Acosta El Emanuel Morillo este Ya de 2 millones No bajo Amigo mío De 2 millones no bajo Hasta que algún club Te fiche Vamos a ir a ¿Vale? Volvemos a ajustar El plan de entrenamiento Como lo teníamos Sobre todo para Kilian y para Arda Son los dos que hay que mover ¿Vale? Y partida contra el Liverpool Vale Este ya sí es Este sí es importante Este sí que es importante Primero porque no sé Que tiene el Liverpool Y segundo porque La Champions Es la competición Más importante que hay Me están hablando Del Liverpool Como un equipo menor Que el nuestro No sé qué valoración No sé No sé en qué punto Está el Liverpool Ahora mismo Cuarta temporada No lo sé No lo sé No lo sé No entiendo que como mínimo Tendrán 5 estrellas 88 ataques 84 en medio 82 en defensa Últimos 5 partidos No lo veis Yo sí Empate Victoria Empate Victoria Victoria 11 de Liverpool Para el partido Alisson Becker En la portería Alexandrano Rudiger Arroyo Que es capitán No sé quién es Arroyo Zinchenko Endo Fagioli McAllister Arriba Saka Edwards Y Gakpo Antoñito Rudiger ¿Eh? Antoñito Rudiger Luego tienen por ahí En el banquillo Novak Y a Barlow Dos canteranos Que no sé Ni en qué posición juegan Ni nada A ver si los encuentro Por aquí Barlow Lateral izquierdo Esto lo vimos ya ¿No? Suena este de haberlo visto en algún momento Nosotros hemos jugado contra este Liverpool Y Novak Es lateral derecho República Checa Barlow con 72 de media Así que a este lo jugué Porque me parecía Sorprendente que jugase como titular En este Liverpool De hecho ahí veis que ha jugado Ocho partidos en la Champions Yo no entiendo nada Y el Arroyo este A ver ¿Puedo ver ¿Puedo ver la media que tiene Arroyo? Anderson Arroyo Siete partidos jugados Ni siquiera se le puede ver la media Así que mucho no tiene Si no se le puede ver la media Tiene menos 82 Eh... Hombre El flaquea en defensa Liverpool No, un poco Bueno, al menos Al menos la parte de Arroyo Rudiger Luego va a ser Gran central Central contundente Aleksandrano Zinchenko Van bien en los laterales Edwards arriba No creo que ofrezca Tampoco gran cosa 75 Saca ese gran peligro Saca ese gran peligro Gaspo 88 La media también Va bastante fino Eh... Vale Pues esto es el Liverpool Hombre A mi me sorprendería no ganar Lo digo así Me sorprendería no ganar A este Liverpool Es que mirad el 11 Es que mirad que equipo Tenemos un equipo criminal Courtois Frimpón Suavení Militao Davies Valverde Camavinga Bellingham Vinicius Rodrigo Y Mbappé Pero es que este equipo es criminal Ojo Es un equipo criminal Y es un equipo que No creo que se vaya a alejar mucho De lo que veremos La próxima temporada La temporada 24-25 Del Real Madrid Pues quitando a Frimpón Pues el resto parece que van a ser Todos jugadores del Real Madrid Es que esto es criminal Vista táctica Para este partido Uy que bonito esto ¿No? Y la panorámica ¿No? Esta vista cenital De Anfield Entrando los aficionados Al terreno de juego Para presenciar Este partido Entre Liverpool Y Real Madrid Dos de los clásicos Del fútbol europeo Liverpool Real Madrid En Anfield Comienza el duelo De semifinales De la Champions League Uy que buena De Valverde Para Rodrigo Es fuera de juego Por poco ha tenido que ser Pues solo un suelto Para Militao Vámonos en ese córner No llegaba Kilian MAP Si llega Militao Que controla Y con la calma Mete el primero Nos vamos 0-1 Al descanso Con ese gol De Edder Militao Hemos tenido alguna ocasión más La ha tenido Kilian Ha sacado Alisson El Liverpool La verdad que Poquita cosa Poquita cosa En la primera parte De momento Ese gol Nos da una ventaja Nos da un poquito De tranquilidad Pero vamos a ver Si podemos conseguir algo más Yo creo que podemos Rascar otro gol más Venga Kilian Vamos Kilian Esa recuperación El balón de Bellingham Para Kilian Mbappé Que marcó el segundo gol Uy 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 Lo que ha hecho Rodrigo Balón para Vinicius Uy lo que ha hecho Rodrigo Con la pisadita Como ha dejado Al defensa Ahí atrás Lo ha dejado ahí Perdido Ese balón para Vinicius Hace el tercero Que espacios Está dejando el Liverpool Ahora ojo Que llevamos tres Y con los espacios Que están dejando Pueden venir más Mira esta Mira esta El balón de Arda Para Álvaro Tiene a Vinicius Tiene a Vinicius Solo Vinicius Vinicius Que acaba de hacer Vinicius Le ha pegado el palo No veo Creo No sé por qué No ha tirado normal Pero ha estado a punto De hacer un gol histórico Ojo Ves la última Viene 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 Ahora sin sobradas Ahora sin tonterías Disparo cruzado Potente Abajo Hizo el cuarto 0-4 En Anfield Exhibición Estamos en la final Estamos en la final Esto es irremontable No van a meternos Cinco goles En el partido de vuelta Wow Wow Que partido Que partido Y lo de antes de Vinicius Que ha sido Lo de antes Es que de Vinicius Que se ha quedado Malo a mano Y le ha tirado Una picadita Que casi me tengo Un gol absolutamente histórico Pero que igual Le ha sobrado eso Igual le ha sobrado Hacer eso Y tendría que haber tirado Un disparo a reventar Y como este Y ahora mismo Estaríamos con cinco goles Y no con cuatro Pero bueno Igual Cuatro goles Cinco Exhibición Exhibición En Anfield Y estamos en la final La verdad Es que estamos en la final Diez de valoración Para Vinicius Junior Que ha metido dos goles Uno de Kylian Mbappé Asistencia a Rodrigo De Jude Bellingham O un gol De Eder Militao Una asistencia De Cristóbal Monte Saliendo desde el banquillo Ha sido en esa última Jugada Eh Nada, nada Exhibición Exhibición Vinicius ha hecho dos Y ha tirado uno al palo Es que Podemos ver la repetición Tío Es que no me ha dado tiempo De ver No he visto repetición De esa jugada Podemos ver No es gol Supongo que se está de aquí ¿No? Mira, mira, mira Se ha quedado completamente solo Y se ha pegado La sobrada De tirar una vaselina Se ha pegado La sobrada De la vaselina Que no, que no ha entrado Que no ha entrado Bueno Eh Podría haber hecho un tiro normal Y habría sido gol Creo yo Si hubiese tirado al palo corto En el que estaba Pero bueno No pasa nada No pasa nada, tío Es una estrella Y las estrellas A veces pues tienen Estas tonterías Eh Aún así Pues bueno Pues ha hecho un doblete Vinicius Es que ha hecho un doblete Es que ha hecho un doblete Es que es el mejor, tío Os ha dado la victoria Ha sido el hombre del partido ¿Qué hay que decir? Pues nada Que es espectacular Que es espectacular Una victoria con cuatro goles Es que hemos metido cuatro en Anfield Es que hemos metido cuatro en Anfield Yo lo he dicho Yo he visto el once del Liverpool Y he dicho A ver Esta gente en defensa Esta gente en defensa Igual Igual les cuesta Igual les cuesta Y Y les ha costado Y les ha costado Y les ha costado Cuatro goles exactamente Y en el partido de vuelta Pues tendrán que arriesgar Eso significará Espacio Si espacio significará Pues Pues goles Pues goles Bueno, por aquí vamos aceptando ofertas Que si Morillo Que si Cardoso Que si el de Acosta Que si Se irán algún día Algún día Bueno, vamos a enfrentarnos al Cádiz Al Leo Al Leo, por favor Están todos perfectos Aquí de forma Llevan todos muy bien No sé Algunos Si Que le pudiésemos dar La titularidad Hombre Lo de poner antes a Arda No ha funcionado mal No, perdón Quería cambiar este por Vinicius Si, vamos a poner a Arda Vamos a hacer algún cambio Vamos a hacer algún cambio Porque Porque es que creo que Nos vamos a llevar el partido igual Y si no nos llevamos el partido Pues tampoco va a ser por los cambios Que le damos Y si por Y si por las historias Del juego Que son unas cuantas No sé Dejo a Frimpón fuera Por ejemplo Para poner a Ibai Vega Me llevo a Javier Márquez Por aquí en la banquilla Y Y ya está Hemos cambiado unos cuantos Entra Arda Entra Abraham Mondi Montes Bastoni Bueno, unos cuantos cambios Creo que he contado 5 Cadiz Real Madrid Ganaremos Venga, ganamos a los 2 Perfecto 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 Delingami y Rodrigo Hacen los goles Y sumamos otros 3 puntos Otros 3 puntos Que ya nos dejan Nos dejan en 92 Acercándolos a esos 100 Y Van a llegar bien Todos 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 Si, los que no han jugado Podría cambiarles de entrenamiento Para subirles un poco la soltura Mira No me voy a parar en eso Porque tampoco vamos a necesitar Que lleguen a tope de soltura La verdad Es un partido de trámite Este de vuelta Es la Champions La Champions siempre hay que respetarla Y bla 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 Pero Hemos ganado 0-4 Esto no se nos va a ir Vamos, es que Es que si Si hay una mínima posibilidad De que nos remonte el Liverpool La que hago aquí la serie Vamos Es que así os lo digo Estoy tan seguro De que vamos a pasar a la final Que Que eso os digo ¿Alguna estrategia específica? Nada Pues el Liverpool va a tener que arriesgar Es un equipo que no juega Cerrarse atrás Y se ha notado antes Y si no te cierras atrás Contra lo que tenemos arriba nosotros Estás muerto Estás muerto Y es lo que le ha pasado al Liverpool Y ahora con más razón Tendrá que arriesgar Porque tiene que remontar 4 goles Que por supuesto no va a hacerlo 11 de Liverpool Es exactamente el mismo de antes Alisson en portería Alessandra Arnold Rudi Arroyo Zinchenko Endofa Jolly McAllister Saka Gakpo Y Edwards No han hecho ni un solo cambio Es el mismo 11 de antes Y nosotros Por nuestro lado Pues exactamente lo mismo Mismo 11 de antes Ay No me he fijado a los suplentes Vaya, vaya Vaya, vaya Que no me he fijado a los suplentes Bueno pues nada Pues me llevo a Me llevo a los chavales de la cantera Tenemos 4 cambios Alaba, Vega Márquez y Álvaro Bueno tenemos 4 cambios Si es que no nos hace falta Así que tenemos un equipo Que además Físicamente Son unos Super dotados Con una resistencia De locos Y esto Y esto es que Es que huele Huele a historia Huele a historia Huele a que va a acabar esto Con un global Que veremos Porque van 4 ya de la ida Imaginaos otros 4 en la vuelta Un 8-0 global al Liverpool Hostia Sería Sería duro Sería muy muy duro Ahí se preparan ya los jugadores Para saltar al terreno de juego Nuestro capitán Diego Courtois Saludito a Jürgen Klopp Aquí la afición La bufanda Se animando al equipo Salen al terreno de juego Y señores Con un mosaico de Federico Ahí está Federico Valverde Que va a comenzar esto Real Madrid-Liverpool Partido de vuelta de las semifinales De la UEFA Champions League El disparo de Vinicius Saca el palo No sé si ha sido Alisson o el palo Ha seguido la jugada El balón le ha caído a Rodrigo Que hace el primero Uy, 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 la que le vamos a dar al Liverpool Vaya pared de Vinicius con Mbappé Vaya jugada que hemos hecho entre Rodrigo, Alverde Y estos dos Increíble Al descanso Vamos 2-0 6-0 ya en el global Está la cosa Está la cosa que pinta muy bien, ¿no? Estamos disfrutando Estamos disfrutando muchísimo de este partido De este equipo Que es una auténtica barbaridad Uy, esta que viene, viene, que viene, viene Que nadie le sale a Vinicius Que bien se ha abierto Alisson Pues No sé qué ha pasado ahí Está Bárbaro Rodríguez Ha ido al sol a quitarle la bola Ha acabado cogiendo a la Rodrigo Y la ha metido en la escuadra 3-0 En el tiempo de descuento No han sido 8 Pero sí 7 en el global Al Liverpool Estamos en la final de la Champions Y estamos después de haber destruido Eh... Al que entiendo que son uno de los mejores equipos del mundo Vamos Supongo que sí Que serán a top 5 al menos Pues bueno Pues bueno, esto es lo que hay, señores Esto es lo que hay Esto es nuestro equipo Este es nuestro Real Madrid Y bueno Pues es que Somos muy buenos Es que somos muy buenos, tío Que somos muy, muy buenos ¿Qué le vamos a hacer? Otro año más en la final de la Champions Otra temporada más Donde tenemos la posibilidad De conseguir ganar La máxima competición continental 10 tiros a 1 Ha sido un abuso el partido Y es de valoración para Rodrigo Vos También para Vinicius Jr Dos goles para Eh... Rodrigo Eh... Uno para Vinicius Jr Una asistencia ahí de Kirele Mbappé Como veis No ha habido más asistencia Porque el resto han sido Bueno, pues Jugadas individuales Y nada, pues Eh... Pues 7-0 en el global 7-0 en el global No sé cuál es la eliminatoria Que ha terminado antes Vale, pues Ha terminado la nuestra Después Ya había terminado la de la Juventus Con el Barça Y es la Juventus La que se mete en la final Ojo a la Juve Ojo a la Juve Que en Europa Hace años que Pues desde la final Que juega en 2018 Casi que en Europa Ha hecho poca cosa Eh... Perdón 2017 2017 Luego con Cristiano Es verdad que tiene alguna temporada Que llega a cuartos creo Pero... Poquito más Aquí se ha metido la final No sé qué equipo tendrá la Juve Lo veremos Cuando llegue el momento Pero... No creo yo Que nos vaya a complicar demasiado Verdad Es que a estas alturas Es que Qué equipo puede hacernos frente ¿Cuál? ¿Existe un equipo que pueda hacernos frente? No lo sé No lo sé Probablemente no Probablemente no Ahí tenemos la final Será una semana después De enfrentarnos al Levante Unión Deportiva En la última jornada De la Liga Y aquí veis lo que queda Granada Barça Mayor Que al Levante Y la Juve Como el último episodio Se nos va Mucho tiempo Porque luego Nos ponemos a mirar Estatísticas Y todo eso Quizá podríamos Hacer este partido Del Mallorca También el del Barça Y ya para el episodio final Pues tranquilísimamente Mallorca Levante Vemos si llegamos a los 100 puntos Porque creo que ahí ya Claro Tenemos 92 Si ganamos los dos siguientes Nos meteremos en 98 Y ya para el episodio final Pues Mayor que Levante Para intentar sumar Otros 6 puntos más Y meternos en 104 ¿Sí? Sí 104 hablamos de que sería La Liga con más puntos En la historia Del fútbol español Ahora mismo La que más Son 100 puntos Lo consiguió el Real Madrid José Mourinho Una temporada después El Barça Hay una diferencia clara En eso Es que El Barça lo consiguió Mientras pagaba los árbitros El Madrid Bueno Lo consiguió legalmente Pero bueno Por lo demás Si conseguimos nosotros Aquí 104 Pues superaremos El récord ese Que tienen compartido Es un buen objetivo Es un objetivo interesante Para eso Hay que no fallar Contra Granada ahora Y Bueno Es que son 3 partidos En simulación rápida Son 3 partidos En simulación rápida Que hay que ganar los 3 O al menos 2 O al menos 2 Ganando 2 Si ganamos al Barça En vista táctica Ya nos metemos ahí En 101 Al menos Si perdemos uno De los 3 No estaría mal No estaría mal Vamos a ver si hacemos Algún cambio de cara A este partido Que creo que sí Vinny en 91 De forma Puede tomarse un descanso Y por lo demás 97-96 100-100-100 Es verdad que quizá Estos partidos Deberíamos aprovecharlo Para rotar un poco Pero También es verdad Es que también es verdad Que nos estamos jugando Un récord Muy potente Voy a quitar a todos Los que estén Por debajo de 100 ¿Vale? Y así Yo que sé Pues aprovechamos Para rotar Un poquito más Ebrahimo Ibai Vega Venga que juegue Brahim Metemos a Arda Otra vez aquí En el segundo delantero Que es algo que está funcionando Realmente bien Tanto en vista táctica Como en Simulación rápida Ha hecho ya algún gol ahí Y ya está Están todos en 100 Todos listos Todos preparados Pues vamos al lío Partido contra él Granada Club de fútbol En el estadio Nuevo Los Cármenes Suf 2-3 2-3 Vale, 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 vale Perfecto Golden Mbappé Un doblete de Jude Bellingham 2-3 Suficiente Suficiente Vale, vale, vale Pues nos metemos ya en 95 Tres jornadas Nueve puntos Posibilidad de conseguir 104 El Barça El Barça que ha vuelto a perder Y ojo que puede perder La segunda posición Con el Atlético de Madrid Vale Y un Barça Al que le metemos ya 26 puntos Le metemos en la clasificación 26 puntos al Barça Cuidado Cuidado, eh Ni tan mal Ay, mierda Bueno, he puesto 1.090.000 Bueno, me he equivocado No sé Igual no quieren pagar Esos 90.000 Vamos a ver un momento La clasificación ¿Qué se está jugando? Abajo Abajo Levante Pues está casi fuera Porque tiene que remontar 8 puntos Se queda 9 Almería y Rayo Sí que están ahí Jugándosela con el Valladolid Y Las Palmas Pues que casi Está salvada ya Valladolid, Rayo, Vallecay Y Almería Se están jugando Dos puestos en descenso Por Europa Tenemos a un Villarreal Que todavía tiene opciones Tenemos a un Cádiz Todavía con opciones Todavía con opciones El Cádiz Aunque pocas Incluso la Athletic Club Todavía con opciones Vale, hasta el undécimo Tiene opciones de Europa Y para la Champions Para la Champions Está hecho Porque la Real Tiene 7 de ventaja Y queda 9 Vale Eso es lo que hay en juego En estas últimas jornadas Vale, por repasar un poquito Emmanuel Morillo Dos millones Venga, a ver si se lo lleva alguien Por favor Algún día Antes de que acabe la temporada Sería una gran alegría Que se llevasen a este jugador Antes de que acabe Vale, pues el Atlético Ha jugado su partido Ha ganado Y si nosotros ganamos ahora El Barça El Barça perderá La segunda posición Hay que ganar al Barça En plan, hay que ganar No No hagamos el pecho frío Ahora con el Barça Que el Barça Barça tiene que perder El Barça tiene que perder Y si podemos hacer Que queden terceros Pues terceros Mejor que segundo A ver, afectará el resultado Al último partido No sé qué No, ganaremos al Barça El Barça quiere acercarse No sé a quién se va a acercar Se va a acercar al segundo A nosotros ya no Pero es que Ni ganando se acerque Vamos Más de 20 puntos O ventaja Estamos haciendo Liga histórica Es una liga histórica Esta que hemos hecho Bueno, ahí veis el once del Barça Contra este año en la portería Arnau Mancini El Isandro Martínez Y Barco En defensa Andric Frates Y Pedri En el medio Arriba Ferran Nabri Y Darwin Núñez Bueno, son aún mejores que ellos 87 en ataque 86 en medio 84 en defensa Bueno, es que están infladísimos estos ¿O qué? ¿De dónde sacan tanta valoración? Ferran 88 Claro, es que Al su 86 Ya Darwin 77 Están un poquito Están un poquito inflados El Andric Chester Ni siquiera aparece en la media que tiene Luego Fratesi 86 Pedri tendrá 90 ¿No? Es que esto es un chiste malo ¿Sabes? Es que es un chiste malo eso Y por atrás No sé Lissandro 87 Lissandro Machini 85 Valentín Marco Tiene 80 ¿Y quién tiene en la derecha? Arnau No, Arnau Martínez 87 Bueno Jugadores del Barça inflados Da igual cuando leas esto Vamos a ver el equipo Todo bien Todo bien Antes hemos hecho rotaciones De hecho los que han jugado antes Ya estáis viendo que No han recuperado bien Porque yo no les he cambiado El plan de entrenamiento Eh Vale Pues Al lío Al lío 11 de gala 11 de titular En el Bernabéu Hay que reventar a esta gente Clásico Real Madrid-Barcelona Eh Partido que nos dejaría En 98 puntos Y que nos dejaría Casi en 30 de ventaja En liga Respecto Al Barça Vámonos Tiempo de descuento Ha hecho alguna parada Pero eran tiros normalitos Eran tiros normalitos 4 paradas Ahí veis Son 3 tiros Centrados Y hay un cuarto Que a lo mejor El de la izquierda Al todo A lo mejor Está un poco más Complicado Pero el resto Eran tiros centrados Eh Sin demasiado Sin demasiado peligro Eh Nos hemos llevado La victoria Eh MVP para Kylian Mbappé Y Nada Pues lo dicho 98 puntos 98 puntos Vamos a supere a los 100 Es que es imposible Que no superemos los 100 Tío Son dos partidos En simulación rápida Contra equipos De la zona baja de la tabla Eh Que no venga a mí A mí aquí El juego a joderme Y a Sacarme empatitos Ni Ni historias Eh Ni empatitos Ni historias Esto Hay que ganarlo Será en el siguiente episodio No será en este Pero Eso hay que ganarlo Y Muchas gracias por su tiempo Y hay que llegar a 104 O al menos a 101 Al menos superarlo a 100 Superarlo a 100 Es algo que hay que hacer Quedan dos partidos Mallorca levante Los 100 hay que superarlos Y no hay otra Chicos Eh Si el juego me deja Hoy 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 No No vengáis con que queréis iros Leonardo Cruz Leonardo Cruz Te puedes ir ahora mismo Eh Leao de Acosta Leao de Acosta Te puedes ir ahora mismo Guilerme García Dime que no es de los buenos Guilerme García Te puedes ir ahora mismo Vale Bien Bueno Pues Eh Juveniles quieren marcharse Son tres Completamente Prescindibles Este no tiene buen potencial Este casi que tampoco Porque 83 máximo Es poco Y el otro era este 80 máximo Tampoco tiene buen potencial Vale Se pueden ir los tres Se pueden ir los tres Preferiría que no eh Preferiría quedármelo Subirlos Intentar venderlos Tal Si se quieren ir Se van a ir Yo no voy a subir jugadores A final de temporada Porque nunca lo he hecho Y porque subirlos Significa que pierdan potencial Y no me apetece Y no me apetece Pues nada Eh Tres partidos quedan El próximo episodio Será el final de la temporada Mallorca, Levante, Liga Y la Juventus En la final de la Champions Tenemos también Como siempre Estadísticas de la temporada Como ha ido la temporada Tal, tal, tal Como siempre hacemos Así que nada Eh Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like y chicos Nos vemos En el final de la cuarta temporada Adiós